El domingo es sombrío, día de insomnio lúgubre Hoy estoy sobrio y pienso en ese coche fúnebre Sufrimiento insoportable, depresivo múltiple Mi mente impredecible hablando con Júpiter Bajo de lucidez, prestigio y poder Veo mi futuro dentro de un túnel para llegar a ser Me tiembra el brazo, la goma más pieta Me duele la silla, en mi demencia bien Como Don Quijote, sabes que es delirios La muerte inminente llega a mi mente Con suerte será rápida, indolora, puesto Semi-inconsciente de mi mala suerte Hoy puede que encuentre la escapada A mis problemas como Antonio Flores No faltan cojones, tengo varias opciones Barbitúrico, fármacos, retando mis emociones Dejo el testamento sin argumento en esta canción Mientras pienso termino la carta sin aspiración Viendo hasta el cielo una voz en mi cabeza Busco el consuelo, se termina la paciencia El camino se me estrecha A lo largo no salgo, el túnel del Bosco está caído El mundo no comprende pensamientos diferentes ¿Dónde está la muerte cuando nadie me entiende? Sigo la luz, mi cruz, sigo esperando La vía más rápida para salir del mundo Despiértate, sabes que nadie luchará por ti Aunque creas que es injusto que la vida te trate así Sabrás que estás al borde del abismo Cuando desear ser cualquier persona menos tú mismo Si te quedas sin nada en un lado de la balanza Y ves que no te alcanzan las fuerzas para creer en la esperanza Será cuando abras los ojos, aprietes el gatillo Creyendo que el suicidio es lo más sencillo Estás o más a tu ventana mirando el horizonte Sin que importe perder el norte imponta la debilidad humana A nadie le gusta el sufrimiento Pero no hay nada más doloroso que las consecuencias de vivir el momento Miro el cigarro que me separa de la tumba Me asusta pero nunca sabrán el secreto que me ofusca Buscan la paz pero todos moriré Digo adiós escuchando la voz de Billie Holiday Haciendo hasta el cielo una voz en mi cabeza Busco el consuelo, se termina la paciencia El camino se me estrecha, a lo largo no salgo El túnel del Bosco está acá El mundo no comprende pensamientos diferentes ¿Dónde está la muerte cuando nadie me entiende? Sigo la luz, mi cruz, sigo esperando La vía más rápida para salir del mundo Shadowbilla, mixtape